Haremos unos tacos trompo. ¿Tacos trompo? En México, de donde viene esto, los hacen girar manualmente. Y al trompo, se lo gira manualmente. Y cuando lo armemos, quedará con la forma de un trompo. Mágico. Tomaremos las piñas y las usaremos como base. Las apilamos con cerdo marinado, cebolla, un poco más de piña y la metemos en el fuego. ¿Cómo lo ves? ¡Miren esto! Hermoso, ¿no? Sí, muy hermoso. Ahora vamos a ponerlo en las brasas. Ok. De acuerdo.